ah no mames y me dio toda la madre güey ahora sentinelas vaya ya me estoy chingando varios ahí voy contigo no me pegó la pinche torreta me pegó bueno el escudo y me meto al hoyito güey es la hora viste ahí voy ya ahí la tenemos ya hasta tengo el trofeo no mames que putiza les digo eso sí lo tengo que guardar muerto de equipo putiza les acomode güey es a huevo o a huevo es la jugada entramos el dejan gritarlo en paro y como como y no tengo que iría no mames oh papapá cuatro de un putazo y cinco con ese puto panzón güey sí bueno güey